Hola, te habla Renzo y soy el mismísimo OneShotBoy por obvias razones. ¡Toma a tu casa! Y cada vez que subo una wheel, ¡pum! Nerfeo de río. Nerfeo, 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 incluso lo nerfean antes de que lo suba. Pero en unos días, 30% menos de daño para todo. El OneShot ha sido nerfeado. ¡Yo he sido nerfeado! Y yo lo entiendo, ¿eh? Porque dejas un 9 a cualquier pringado y... Pasa lo que pasa. Pero disfrutemos de nuestros últimos días de OneShot. ¡Oh, como se venga por aquí! ¡Te pillé! ¡Uh! ¡Salvada! ¡Sorpresa! ¡Ja, ja! ¡Ojo, si vuelvo y creo que llego, eh! A ver, ¿llego? ¡Te pillé! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué pringado! Muy bien, lo confieso. Muy OneShotBoy y todo, pero no sé jugar Renzo. ¡Deja de correr, negrito! ¡Oh! ¡Venga, venga, 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 venga! Estoy yendo, eh. ¡Y se va con flex otra vez! ¡Ah! ¡Apúntale bien! ¡Ja, ja, ja! Quería intentar. ¡Te pillé, Nami! ¡Mira, mira! ¡Nami, deja de correr, desgraciada! ¡Puesta la tipa esta! ¡Se van a matar! ¡¿Pero por qué?! ¡Se va a... ¡Ah! ¡Deja de correr! ¡Porque no puedo hacer nada bien! ¡Ay, no estaba mirando mi pantalla! ¡Wow! ¡Trix! ¡Que me mata, que me mata el bobo! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Qué tontería! Más graciosa. Ese item no lo tiene. ¡Qué hija de puta! ¡Vaya champ! ¡Nada, se ve con su saliado! ¡Joder, qué mala suerte! ¡A ver! ¡Toma! ¡No! ¡Puede ser! ¡Qué mala suerte! ¡Estoy haciendo lo mejor que puedo! ¡Venga, va! ¡No! ¡Mi kill es súper épica! ¡No! La tiba fideísima y le va a hacer un autoplay. ¡Qué pena, tío! A lo que iba, mi estrategia consta de la luna de cazador de tesoros, que te da extra oro por cada primera kill de los campeones, más tu pasiva de daño extra por matarlos por primera vez y más comprarte la aguja, que es un item baratísimo que te da mucho daño. Con eso tendrás una ventaja altísima a tus enemigos. ¡Qué tonto! ¿Por qué vuelve? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te pillé! ¡Lo sabía! ¡Sí! ¡Me llamaron loco! Ese tío me pilló desde que supieran mis increíbles planes. ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía! Con electrocutar pega bastante. Si no fallo las cosas, pego bastante. ¡Sorpresa! ¡Qué divertido es eso! Pues nada, me toca la hitearla, no hay de otra. Si te pones ahí, no te puedo... ¡Uh! ¡Viva, viva, viva! Casi me mata la torre, ¿eh? De dos terretazos. ¡Ojo! A ver... ¡Una polla! ¡Es pa' mí! ¡No me voy a dejar ni un poquito! ¡Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí! ¡No! ¡No! Eso me pasa por egoísta. Aprendí la lección. Aunque la próxima vez la volveré a intentar. Mira, no voy a shotear seguro. ¡Toma a tu casa, hombre! ¡Una! Como un rengar raro. Venga, todo va bien. ¡Uh! ¡Iba confiadísimo! ¡Pamí, gracias! El IVA. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Es justamente lo que iba a suceder! Típico momento, Renzo. Pero si pensabas que eso era todo, la build de hoy es con el viento huracanado. ¿Que qué se puede hacer? ¿Que qué se puede hacer? En el momento que lanzas la R y vas a matarle, puedes cancelar el básico con ella. Y matarle sin tocarlo. Pero con el viento huracanado, que el básico se cancela. ¿Útil? No, pero se ve muy cool. Por favor, no te la juegues. No me digas esa bobada. Porque voy con todo, ¿eh? ¡Oh! La maté sin tocarla. No le pegué el básico. No le pegué el básico. Ojo, ¿qué ganas tengo? Ojo, 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 ojo. Mi momento, mi momento, mi momento, mi momento, mi momento, mi momento. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Sin tocar! ¡Tú! ¡A chuparla! No, 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 me voy de aquí. ¡Chao, chao, 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 chao! ¿No me ves? No me ves, 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 no me ves. ¿Me voy? La build de Rengar cuarentena, sí, amor. ¿Por qué cuarentena? Porque sin tocar. ¡Qué buena es, ¿verdad? ¡Hostia, me han pillado! ¡Ah! ¡Ah, hijo de puta! ¡Me odian! ¡Ah! ¡Cabrones! Y aunque Riot vaya a quitarnos los one shots, ha implementado algo nuevo. ¡Los desafíos! Logros o como le llames. Es algo parecido a lo que teníamos en Black Ops 2. Y esto hace el juego muy divertido. Hay logros que son como tener campeones, que es aburridísimo. Pero luego tenemos al mejor logro de todos. ¡No parpades, que te lo pierdes! Si one shoteas en un segundo, o sea, literalmente one shot, te dan el logro, que además se va sumando. Este es definitivamente el desafío del one shot boy. Y yo lo voy a conseguir. ¡A chuparla! ¡Ah! ¡Quédate ahí! ¡Ah! ¡No, dejadme, hijos de...! Vale. ¡Hostia! ¡No lo maten en un segundo! ¿Me contará para el desafío? No, me lo esperaba. Estaba súper callado en plan... No quiero fallar, por favor, Diosito. ¡Protégeme! ¡Protégeme, Diosito! Toma, es a chuparla. Esa también es un segundo. Me ha encantado. Ya, pero tiene que ser toda la vida. ¡No! ¡Qué hijo de su madre! Me maté en un segundo. Me maté en un segundo con 0,5. Chúpalo, Renekton. Esmero con el sillón. Esta va para ti, Renekton. Tú sabes muy bien por qué. ¡Ay! Ya no lo veo, ya no lo veo. ¡Ostras! Que te quedes aquí, hombre. ¡Uh! ¡La maté, la maté, la maté sin ver! ¡Hala, venga! ¡No! ¡Hostia! La one shot, tío. Ahí está, ahí está, ahí está. El reto completadísimo. Por dos. Un día tranquilo para Renzo. Un día común. ¡Gee, gee! ¡Easy! Eso sí es un segundo, ya está. A ver, quiero mi desafío. ¡Quiero mi desafío! ¡Quiero mi desafío! Riot Games, dame lo que es mío. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. ¡Pum! Una B. A ver. ¡Ese! ¡Parpadee y te lo pierdes! ¡Parpadee y te lo pierdes! Ya lo tengo en bronce, he mejorado un poquito. Logrado por el 2,4 de jugadores. Recordad que estos desafíos son estaqueables. Cuanto más consigas, más división tendrás. Como suscriptor de Renzo, estás obligado a hacer este desafío. ¡Toma tu casa! ¡Vamos! Este del dash funciona, te lo dije, te lo aseguro. ¡No! ¿Qué haces de ti aquí? Dios, que eso estuve pegado. Yo quería estar vivo, tío. Pero los clips chulos quedan mucho mejor si no muevo al final. Por eso me ha abrumado. También hay otros desafíos indispensables para un One Shot Boy. Cómo matar al jungla en su jungla en los primeros minutos. ¡Rie! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Va a flashear! ¡No puede ser! ¡Lo hice súper bien! ¡Mata! Se ha quedado un HP. Un día triste para los One Shots, ¿eh? Y ahí tenía mi desafío de matar al jungla en su jungla al principio. Y esta es la build para que puedas One Shotear y conseguir los desafíos. Comentadme en los comentarios qué otros desafíos os parecen cool. Por ejemplo, el de robar un buffo es algo que debo intentar, pero ya. ¿Cuál es el mejor campeón para robar buffos? No lo sé. Solo sé que lo voy a descubrir. En el próximo vídeo, te he hablado Renzo y recordad que el One Shot nunca muere. O no sé. Quizá ahora sí. ¡Muah! 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 ¡Gracias!